Bueno, ya lo tenemos aquí sentado, cuarto y último bloque, implicados en la tarde. Félix Moon, bienvenido. Ya le dimos la bienvenida, pero bueno, ya estamos acá. Muchas gracias. Creo que, bueno, la posibilidad que tengo de, por fin, exponer lo que estoy investigando, realmente me hace muy feliz, gracias a la justicia que funciona. Está emocionado, ¿no? Sí. Se lo nota. Félix, veíamos ahí el video donde usted estaba informando que en esa iglesia se habían casado los padres. En esa iglesia, en esa iglesia se casaron los padres. ¿Es real esto, Teodoro? Es falsa, en toda falsedad. En esa iglesia se casaron. Claro, ya lo dijo antes, sí. Miren, quiero contarle a todo el público, a los queridos telespectadores. Mi padre, nenén. Estoy contando, nenén. Sí, 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 nosotros escuchamos con los oídos, no con los ojos. Pero bueno, nenén, lo que le decían es que yo soy de Hamburgen, mi familia es de Hamburgen, Natalen, Origenen. Y este señor ha filmado en Berlinen. Mis padres han estado de luna de viernes, supongamos, en Berlinen. Ajá. Pero es todo falso, es todo falso, es todo falso. Por favor, Félix. No, 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 es que el doctor Valnebel era muy chico y no se acuerda. Ajá. Pero sus padres estuvieron viviendo los primeros años de su vida en Berlín. Él es originario, es verdad. Ajá. Fue manufacturado en Hamburgo. Ah, como la de la prima. Usted sabe más que yo de mi vida, ¿usted cree eso? Doctor, usted fue manufacturado en Hamburgo. Después fueron con usted y nació en Berlín. Usted nació en Berlín. Andrea, por favor, ¿qué opinan sobre esto? Nación Berlín. Perdón, qué lindas medias, Teodoro. Bueno, gracias. Es un regalo de un fanático. Otro fanático. Andrea, me preguntaría que usted opine algo acerca de lo que está pasando. Y desde el punto de vista legal, para mí como abogado, yo este caso ya lo tengo perdido. No podemos sacar un malo. No. No hay forma. ¿Por qué no le andré a hacer? No hay forma de sacar un malo. Pero le sacamos algo del pilotín ese que tiene puesto. Escuchá, escuchá como habla. A mí me gusta que es un poco un pilotín. Escuchá como habla, mire la mirada perdida. ¿Está bien, Félix? ¿Eh? ¿Está bien, Dios? Sí, sí. ¿A qué se dedica usted, Félix? Bueno, soy historiador, fanático de él. Es la razón de mi vida. ¿Y qué? ¿Cuál es sos? ¿Vive por él? No, 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 además, me encantaría hacer humor, por ejemplo. ¿Humor? Sí, ser... ¿Con esa cara? ¿Le avisa la cara, digo? Un humor, me encantaría hacer humor. Señores, cuando me acechaba, en inglés se dice stalker, es un stalker, me mandaba chistecito, mal, muy mal en los chistecitos, pero me mandaba muy mal. No, pero es como mi ambición, ¿no? Lograr un día ser una gran estrella. Félix Moon, humorista. Bueno... ¿Tenés un humorista? Mirá, mirá, por ejemplo, te muevo este. A ver. Me vienen y preguntan a Sócrates, discúlpeme, su señora comiso para adelgazar 25 kilos de un saque. No sé, dice, solo sé que no cenaba. Es una... de mi vida, ¿no? Como una parte. ¡Bú, bú! Tiene, bueno, muy bueno el chiste. Muy bueno el chiste. No está mal. Ahora, ustedes vengan a comprender en lo que yo pase, en lo que yo navegue. Sí, sí, bien. ¿Cómo? ¿Cómo quiere...? También está ese otro. No sabe, no sabe. Cada vez que me hablan de comida, tengo un orgasmo. ¡Uy, no me diga! ¿Le pasa muy a menudo? ¡Oh! ¡Menudo! Teodoro, ¿qué quiere hacer al respecto? ¿Cómo quiere continuar con este tema? Porque la verdad es que yo me arrepiento mucho de lo que dije en el segundo bloque. ¿Leo? Sí, sí, sí. O sea, yo, Teodoro, usted sabe que yo a usted no lo banco. ¿Se casaron en amor? No, basta. A ver, doctor. Está bien. Está bien, feliz. Perdido, si nos podemos perder la mano, me parece. Sí, mal. Es que, Van der Velde, por favor, le pedimos un cierre a este tema. Sí, una conclusión con sus palabras sabías de científicos. En realidad, creo que me han engañado, ¿no? Desde la producción, porque el caballero listo dice que lo mandó de la producción en Asallí. No sabíamos que venía. Entonces, yo creo que le vamos a hacer juicio. Ahí sí podemos sacar, ¿eh? Acá sí podemos sacar. No sabíamos que venía. ¿Van a hacer juicio nosotros? No, a nosotros no a la producción. ¿A la producción? ¿A nuestra producción? No, a él le va a hacer juicio. A la producción, a la canaria y a todos. Al que se pueda hacer responsable. A todos. Tengo otro. Muy bueno. Claro, ah. No, no, no. Muy bien, muy bien. Bien, amigos. No, bueno, silencio. A ver, quiero escuchar. Hola, hablo con lo de Violeta. No, está la casa de Rosa. Disculpe, soy daltórico. No, no, esto es una paparrucha. No, no, esto es un desastre. Bueno, Félix, por favor, invito a pararse. No, se salva nadie de esto. A ustedes también, amigos. No, no, vamos a despedir. Vamos a despedirnos. Espérenos ahí un minuto. Ahora hago una cámara para que ustedes se puedan despedir también. Espérenos allá que ahora vamos a nosotros, ¿te bien? Vayan, vayan, vayan con él. El papá del pato Donal. Bueno, sí. Don Alberto. Bueno, listo, perfecto. Chao, listo. No, no, Dios mío. Mía, por favor. Yo lo que no puedo entender, lo que no puedo entender, ¿cómo vas a bancar a este tipo? ¿Me entendés? Se lo ve con la cara. ¡Con la cara, loco! Bueno, lo que... Lidia, Larry. ¡Legue! Bueno, chicos, les pedimos mil disculpas. La verdad que impresentables estos tres. Impresentables. Vamos al bingo Ciudadela. Vamos al bingo Ciudadela, dale. Ok, amigos, mañana. ¿Cómo? ¿A dónde te va vos? Le ibas a invitar. ¿A dónde? Ibas a ir al bingo Ciudadela y volvía. Bueno, pará, porque yo te quiero contar algo. Ojo con quién metés en tu casa, ¿eh?